El Espíritu de Dios me fortalece Y en su gracia me hace más que vencedor Toda la lucha y toda la paz en el enemigo Mi Jesús con su poder lo eliminó El Cristo en su palabra me da vida Desde en el encuentro la condolación El Cristo es el dueño de la vida Tu poder ilimitado me hace corazón A mi Cristo hablaré y con él siempre estaré Hermoso eternamente miraré Toda la lucha y toda paz que Satan venga a poner Con mi Cristo diré siempre venderé Quien vive y a su nombre de la gloria Mi Jesús es salvador, gran maestro El pecado tú lo quieres perdonar Por lo falta que tú has elegido el llamado Mi Jesús es salvador Y tu infante eternamente vivirá A mi Cristo alabaré Y con él siempre estaré Y con él siempre estaré Hermoso eternamente miraré Toda la lucha y toda paz que Satan venga a poner Con él siempre estaré Como mi Cristo líder siempre vendrá Y a su nombre Y a su nombre Lobado a José, levanta tu hijo de no, mi siervo al centro es muerto Prepárate pues ahora y pásate a acordar con todo este pueblo A la tierra que yo le doy, a los hijos de Israel Que fuera el vince valiente, no tema ni del valle Porque yo no es contigo, a donde quiera que vaya Que fuera el vince valiente, no tema ni del valle Porque yo no es contigo, a donde quiera que vaya Música Porque yo no es contigo, a donde quiera que vaya Que fuera el vince valiente, no tema ni del valle Porque yo no es contigo, a donde quiera que vaya Que fuera el vince valiente, no tema ni del valle Porque yo no es contigo, a donde quiera que vaya Música Como las aves que vuelan y vuelan Música 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 Como las aves que vuelan y vuelan Música 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 No vagues más en el mundo perdido Y el día Jesús te realiza en tus sueños No más pecado, no más dolor Volver, volver nuestro rostro al Señor No más pecado, no más dolor Volver, volver nuestro rostro al Señor En una nube muy blanca y hermosa A mi Señor regresar miraremos Corre y vido al grande su esposa A recibir con gran gusto mis premios Como los otros que hayamos quedado Corre y viremos en rápido vuelo No más pecado, no más dolor Volver, volver nuestro rostro al Señor No más pecado, no más dolor Volver, volver nuestro rostro al Señor Habrá tristeza también argentino Cuando el Señor establece su reino Y aquella sala que cruel se borlaba Al predicarles el santo evangelio Y como el rico que nabra la Biblia No más pecado, no más dolor Fueran lanzados al rostro al fuego No más pecado, no más dolor Volver, volver nuestro rostro al Señor No más pecado, no más dolor No más pecado, no más dolor Volver, volver nuestro rostro al Señor Volver, volver nuestro rostro al Señor Sigámosle cantando al Señor hermano Hace muchos años aquí en El Salvador Había una radio, se llamaba Sanidad Divina Siempre pedían este canto Que vamos a cantar en Cuerdas en la Noche Con José Santana Villacor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Sí, bueno, bendito sea el nombre No más pecado, bendito sea el nombre A mi zona dan las doce En el reino celestial En el reino celestial En el reino celestial En el cristal en un instante A la tierra vayan A la tierra vayan El arcángeles vendrán Para juzgar a los hombres Que en la tierra encontrarán Él vendrá, Él vendrá Tú bien lo sabes Tú bien lo sabes Tú bien lo sabes El reloj El reloj El reloj El tiempo es El reloj 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 De lo que tendrá que ser Todos nos quedan esperanzas De vivir un día con él Ya las doce se aproxima Que el reloj, que el tiempo es Él vendrá, él vendrá Tú bien lo sabes, tú bien lo sabes El reloj, el reloj, el tiempo es Y cuando las doce sea El planeta temblará Y los que en Cristo huyeron Del sepulcro se saldrán Seguimos glorificando el nombre del Señor Aleluya Aleluya ¡Gracias! 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 Cantamos este otro himno para la gloria del Señor! Amén. Bueno, yo no sé cuánto tiempo nos dieron, eh, nosotros estamos iba a cantar y cantar y no sabemos cuánto tiempo nos dieron, ¿eh? Bueno, bendito sea el nombre del Señor. Cantamos este otro himno grabado hace muchos años. Como una visión de gloria 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 Como una visión Como una visión de gloria 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 Y por eso nos recibe la bendición Tú te quejas de las enfermedades Y también de la pobreza Y en ocasiones te enojas contra Dios El dinero que tenías para los diezmos Hoy invertiste en una televisión Y para el cable llamaste a una compañía Para mirar una mejor programación Gózate, gózate Que en el infierno no habrá televisión Gózate, gózate Que en el infierno el diablo estará Ay, hermanita, lo siento Ay, que va a ser parte Porque la tabla son, señor Ay, hermana, que debí estar bien tranquila Y calladita mirando sus novelas Cuando un pastor la llega a visitar Ella se queja Que llorando siempre está Mentirosa Mentirosa Pasando el tiempo en la televisión Mentirosa 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 Pasando el tiempo en la televisión Dice el Señor Dice el Señor De los diezmos del alcoholín Y ahora estaba en el resto Y ahora veía la ventana del cielo Y le daba la ilusión Y hasta que sobre y aburre Y alguien es Cristo Que viene por la iglesia sin cancha y sin ayuda Y ahora vamos con los trabajeros Para que los de menores Para rarely iba a venir Hay hermanos Que les gustan las películas Y también hacen pornografía Más en vigilia sin estar allá en la iglesia Bacando el tiempo en la televisión Gózate, gózate En el infierno no habrá televisión Gózate, gózate En el infierno no habrá televisión Ayúdanos Padre Tú mi hermano no permitas estas cosas Que te quita la comunión con Dios Ya que el diablo y entra Jesucristo Ya verás que tu vida cambiará Cambiará, cambiará Con mi Cristo tu vida cambiará Cambiará, cambiará Cambiará Con mi Cristo tu vida cambiará Aleluya Y van a darle queso Y van a darle la chita montadita Para que agarren fuerza Porque les espera duro camino Ellos van a estar acá más tarde Y el 24 de diciembre Así que mis hermanos Estamos contentos Estamos alegres Estamos con Dios Estamos bien Vamos a reunir la ofrenda de Dios Y luego vamos con la palabra Así que ellos van a cantar más tarde Otros tres alabanzas Pero ahorita Llévalo a comer montadita Ya donde la sierva Donde la sierva chita Que le sirva ahí Un su Un su Medio chancho Bien hermanos Gracias a Dios Estamos contentos Oramos Señor Bendiza la ofrenda de tu pueblo Gracias a Dios Porque eres ayer Eres hoy Son mañana Gracias a Jesús Amén Amén Y amén Que bueno La ofrenda no es un problema Es una bendición Cuando tú eres convertido Cada dólar que le damos a Dios Dios no se queda con nada Dios es un Dios bueno Dios hermanos Es un Dios fiel Te encargas a montadita